Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy te traemos un video dedicado a las criaturas que, por excelencia, se relacionan directamente a la paleontología. Así es, estoy hablando de los dinosaurios. Así que quédate conmigo para indagar mitos, malos entendidos y curiosidades de estas criaturas en este 5 cosas que quizá no sabías de los dinosaurios. Advertencia, este video está dedicado enteramente a los dinosaurios noavianos, por lo que algunas de las afirmaciones hechas aquí no aplican en las aves. Ah sí, y el orden de la lista es totalmente subjetivo. Número 1. El sexo de los dinosaurios. Como cualquier otro vertebrado terrestre, los dinosaurios también tenían solo dos sexos, hembras y machos. Sin embargo, pocas personas saben que, en realidad, al día de hoy no tenemos ni idea de cuáles esqueletos pertenecían a uno u otro sexo. Eso sí, los científicos han planteado varias hipótesis al respecto, pues resulta que, en muchas especies animales, los sexos presentan diferencias significativas entre ellos. A esto se le llama dimorfismo sexual. ¿Y tenían esto los dinosaurios? Pues solo algunos, o al menos que sepamos. Para empezar a observar dimorfismo, tenemos que disponer de una muestra grande de animales de la misma especie. Esto, para medir diferentes proporciones óseas y determinar si realmente estas diferencias son producto de la diferencia entre sexos. Se conocen, con estudios de por medio, diferencias sexuales en dinosaurios como Alosaurus fragilis, Protoceratops andreusi y Esperosaurus andreusi, a veces también llamado Stegosaurus andreusi. Pero el problema con todos estos es que, aunque se ha identificado dimorfismo sexual, no se sabe exactamente qué morfología representa a los machos y cuál a las hembras. Y solo se tienen hipótesis. Puede ser así, pero también así. Y estas están basadas en el mundo actual, donde la mayor parte del tiempo el macho es más grande y tiene estructuras para llamar la atención de las hembras, o bien para combatir por ellas. Pero a veces las hembras son más grandes, así que con respecto a esto estamos a oscuras todavía. Eso sí, en 2016 se identificó un tipo especial de médula en los huesos del ejemplar de T-Rex conocido como Bob Rex, que lo identifica como una inequívoca hembra que murió en plena época reproductiva. Sin embargo, esta tiranosauria apenas tenía 18 años de edad cuando murió, por lo que aún no completaba su desarrollo morfológico. Así que esta jovenzuela no nos dice mucho de cómo lucían las señoras tiranosaurias ya maduras, por lo que aún queda mucho por estudiar para indagar más en el sexo de los dinosaurios. Número 2. ¿Dónde hay dinosaurios? Es muy común que la gente suela pensar que los dinosaurios son un fenómeno del primer mundo, que solo se pueden encontrar en Europa y Estados Unidos, mientras que los descubiertos en China son todos falsos. Y pues esto simplemente es un mito. La realidad es que los dinosaurios se han descubierto en todo el mundo. Su reconocimiento como un grupo especial de saurios ocurrió apenas en 1841, pero sus restos se habían descubierto desde mucho antes. Hoy, gracias al interés de la gente y de los científicos y sus expediciones, sabemos que hubo dinosaurios en todo el mundo. Su estudio inició en Europa y al poco tiempo se comenzaron a descubrir en Estados Unidos y Canadá. Posteriormente fueron descubiertos en otras zonas de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. También fueron descubiertos en África, incluyendo Madagascar y la Península Arábiga. Más tarde se comenzaron a descubrir por toda Asia, incluyendo la India, Siberia, Mongolia, China y hasta Japón. Y no nos olvidemos de Australia y Nueva Zelanda, que también tienen sus dinosaurios. Pero hasta ahí, ¿verdad? Pues no, ya que también se han descubierto dinosaurios en islas como Cuba, pero también en Alaska y en el Ártico canadiense. Y ya que estamos en el Ártico, cabe destacar que se han descubierto dinosaurios también en sitios tan remotos como Groenlandia y Svalbard. Y como extremo máximo, se han descubierto dinosaurios hasta en la Antártida. Y aún con todo esto, este mapa está incompleto, pues prácticamente todos los meses se describen entre 2 y 5 especies nuevas de dinosaurios. Así que es muy probable que en alguna región cercana a donde vives, existan restos de dinosaurios esperando a ser descubiertos. Y a todo esto, número 3. ¿Quién descubre dinosaurios? También es una creencia común que solo los científicos descubren dinosaurios. Y por eso ha surgido una conspiración ridícula que nos dice que los dinosaurios son un invento para ganar mucho dinero. Pero la realidad es otra, ya que si bien los científicos sí descubren dinosaurios mediante expediciones y prospecciones meticulosas, la mayor parte del tiempo los dinosaurios son descubiertos por personas como tú o como yo. Es muy frecuente que estos fósiles sean descubiertos por campesinos, pastores, senderistas y otras personas no relacionadas directamente a la paleontología. Por ejemplo, en 2018, el pastor Dumangwe Tiobeka descubrió un cementerio de dinosaurios en Sudáfrica, a pesar de que las personas de su aldea creían fervientemente que los dinosaurios eran un mito. Y las historias de este tipo son más frecuentes de lo que pensamos. A veces también los dinosaurios son descubiertos en obras de construcción, como es el caso de una obra de 2015 en la provincia china de Heiyuan donde se descubrieron decenas de huevos fosilizados. Encontrar dinosaurios a veces es solo cuestión de suerte, pero otras requieren mucha dedicación, experiencia y tiempo. Todo depende de las circunstancias. Pero definitivamente los dinosaurios no son descubiertos por un grupo secreto y conspirativo de personas. E incluso hay lugares donde te puedes apuntar como voluntario para hacer paleoturismo y descubrir tú mismo tus propios fósiles. 4. Dinosaurios en el espacio No, no me refiero a los dinoplatíbulos. Es algo 100% real, no fake. Los dinosaurios han ido al espacio en dos ocasiones. Les cuento. Resulta que los primeros restos en viajar al espacio fueron los del dinosaurio Mayasaura pibelsorum, un dinosaurio que vivió hace aproximadamente 77 millones de años en lo que hoy es el noroeste de América del Norte, entre Estados Unidos y Canadá. Los restos fueron transportados por el astronauta Loren Acton en una misión a bordo del transbordador Challenger, cuando llevaba el Spacelab 2 en su decimonoveno vuelo, en el año de 1985. Los restos fósiles en cuestión fueron un pequeño hueso y un fragmento de cáscara de huevo. Los aurisquios también tendrían su vuelo al espacio en una misión del Endeavor hacia la estación espacial rusa Mir, en enero de 1998. En esta ocasión, el viajero fue un cráneo de Celophysis, un dinosaurio del Triásico Tardío, que en esta ocasión fue arrendado para la misión por el Museo Carnegie de Historia Natural. Ambos grupos de fósiles volvieron del espacio sanos y salvos. Y finalmente, número 5. Dinosaurios y petróleo. Todos hemos escuchado eso de que el petróleo está hecho de dinosaurios, e incluso hay memes que dicen que los dinosaurios de biológico técnicamente son dinosaurios hechos de dinosaurio. ¿Pero es eso cierto? Pues no, el petróleo no está hecho de dinosaurios. Durante un tiempo, se llegó a pensar que este combustible no era de origen orgánico, pero afortunadamente el petróleo solo se transforma totalmente en un 98 a 99% a partir de su composición original, y el porcentaje restante representa trazas de su origen, que por su composición ha demostrado ser orgánico. Entre estos biomarcadores encontramos al pristano y el fitano, ambos derivados del fitol, que es esta cadena larga en la estructura de la clorofila. Además, se llega a encontrar en cantidades traza compuestos como la hemina, que deriva de compuestos similares al grupo hemo de la hemoglobina, y similares, por lo que tiene un origen animal, principalmente en el soplanto. Esto nos revela que la mayor parte del petróleo se origina a partir de material con clorofila, es decir, de plantas y algas. Estas últimas son por lo general microscópicas, y representan la fuente primaria de fotosíntesis en nuestro planeta. Las algas no son una agrupación natural, sino que refiere a cualquier organismo con capacidades fotosintéticas y que no sea una planta. En este gremio se incluyen bacterias como las cianobacterias, y multitud de grupos unicelulares de eucariotas llamados grupalmente como protistas. Así pues, el petróleo se forma a partir de plantas, algas y en menor grado soplanto. ¿Pero cómo se forman? Bien, pues a grandes rasgos la materia orgánica debe quedar aislada del medio con oxígeno y permanecer en un medio anóxico, donde hasta los 10 metros de profundidad las bacterias anaerobias transformarán los compuestos originales en una mezcla de componentes orgánicos insolubles en agua denominados querógeno. Si este querógeno queda sepultado en las rocas y no se expone al oxígeno, iniciará un proceso llamado catagénesis, en el que el calor de la corteza terrestre iniciará el proceso de transformación del querógeno en petróleo y otros compuestos como el gas natural, grafito y unos cuantos más. Los estudios de la geoquímica de los hidrocarburos estiman que estos procesos ocurren a temperaturas que van de los 60 a los cientos de grados centígrados y que toma tiempos de entre siglos a millones de años en completarse el proceso. Además, esto se produjo en ambientes que fueron tropicales y subtropicales, en zonas como antiguos lagos, deltas de ríos, y en la profundidad del océano, siempre y cuando la corteza terrestre sea activa y sepulte estos compuestos asegurando un acopio constante de los mismos. ¿Pero cuánta materia se necesita para formar petróleo? Bien, pues se sabe que 7 kilogramos de carbón acumulado pueden producir un gramo de hidrocarburos, por lo que usando como referencia el consumo de estos en 2005, tenemos que en ese año los seres humanos quemamos el equivalente de 50 teratoneladas de materia orgánica original prehistórica, esto es un 50 con 12 ceros detrás, o lo que es igual a 50 billones de toneladas de material orgánico original en tan solo un año. Este fue producido por plantas, algas y una pizca de soplanto, pero nada de dinosaurios. ¿Y tú, ya conocías estas curiosidades? Déjamelo saber en los comentarios. Bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no te olvides de dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible esta labor. Y si tú también quieres apoyarnos y acceder a beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de curiosidades dinosaurianas en la Tierra.